Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para el hombre acuario en el mes de noviembre de 2018. Si bien es para el hombre acuario el pronóstico, le va a ser de sumo interés a todas aquellas mujeres que han tenido o quieren tener una relación con el hombre acuario. Este pronóstico consta de 6 preguntas. Habrá preguntas que apliquen a determinados hombres acuario, otras preguntas que apliquen a otros y otros a ninguna. Vamos con la primera. La primera pregunta es exclusivamente para los hombres acuarios solteros. Entonces, ¿el hombre acuario soltero a corto plazo va a conseguir pareja? ¿Cuál es su panorama amoroso? ¿El hombre acuario soltero a corto plazo va a conseguir pareja? ¿Cuál es el panorama amoroso? Acá tengo un vecino al lado. Es el único vecino así medio... Medio que andan cosas raras. Acá de rato viene la policía. Acá de rato viene la policía. Lo que gasta la policía viniendo a la casa de este tipo. Los hijos, todo, andan en el choreo, en el afano. Qué increíble. Bien. Entonces, ¿el hombre acuario soltero a corto plazo va a conseguir pareja? ¿Cuál es su panorama amoroso en noviembre? Bien. Bueno. A ver. Va a estar bastante desatado el hombre acuario soltero dedicándose a la conquista, a la carta de la dama invertida. Ahora, fíjate, nos habla de el papa invertido, de inmoralidad, de perversión. Bueno, va a estar revoleando la chancleta el hombre acuario. En cuestiones amorosas va a tener más de una novia, va a tener más de un amante. Y se va a estar ocupando de eso, resolver problemas. La carta la sacerdotiza. Una actitud completamente rebelde. Bien de acuario. Sota de oros invertida. Fíjate, nos habla de traición, de esterilidad. El 10 de bastos. Y como que va a estar actuando. Es una onda. Las 7 cartas, si hubieran puesto la carta del loco, hubiera sido eso. Va a estar bastante alocado en cuestiones amorosas. En relaciones, en varias. Yo creo que en varias relaciones. Ondas así furtivas. Nada serio. De contenido sexual. Dado a la conquista en forma totalmente despreocupada. El zorro invertido. Eso va a estar haciendo el hombre acuario soltero. Bueno, hombre acuario, disfrútalo. Bien. Vamos a la siguiente. Acuario, la estrella. El juicio urano. Bien. El hombre acuario va a volver con su anterior pareja. ¿Qué es lo que piensa? Acá el hombre acuario puede estar o solo o puede estar con otra persona. ¿El hombre acuario va a volver con su anterior pareja? ¿Qué es lo que piensa? Ahí está. Ahí está. Bueno, abajado. Bien. 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 el hombre acuario el hombre acuario va a volver con su anterior pareja que es lo que piensa y en noviembre acuario es de vuelta la serpiente fantasías de sexo falsedad estancamiento cobardía bien la única posibilidad que el hombre acuario vuelva con su anterior pareja a 4 de oros invertido es si le va muy mal económicamente o por avaricia por avaricia se puede llegar a ser el gato con su anterior pareja fíjate el gato es el falso el conquistador acá en argentina en un fardo 7 de copas la fantasía la carta a la serpiente fantasía muy inteligente por avaricia pero estancamiento malestar en un acto de cobardía la carta del 9 de cobardía en este sentido en el sentido de manipulación la carta a la serpiente 9 de bastos y nos habla en una actitud totalmente egoísta a pesar de los problemas incluso le puede hacer creer a su pareja que quiere tener algo para siempre la carta de la cruz o sea si vos hay un hombre tenías una pareja que es acuario un hombre acuario vos mujer de cualquier signo si tenías una pareja un hombre acuario de pareja y vuelve averigua un poco no lo tomes a la ligera porque acá en esta tirada aparece que vuelve por avaricia por un enfoque material queriendo con toda la fantasía prometiendo una relación duradera en un acto cobarde totalmente individualista egoísta el anillo invertido que se yo tomalo con pinza habrá algunos que obviamente serán las mejores personas del mundo pero a los que le aplique esta tirada no no son las mejores personas del mundo vamos con la pregunta número 3 acá esta pregunta va dirigida a aquellos hombres acuario que están con alguien que están en pareja con alguien como es la relación del hombre acuario con su actual pareja como es la relación del hombre acuario con su actual pareja como es la relación del hombre acuario con su actual pareja bien como es la relación del hombre acuario con su actual pareja bueno nos está diciendo de un nuevo inicio con su actual pareja y de traición de falsos amores como que él la traiciona como que esa la cruda realidad que este hombre fíjate que la carta de el ataúd es la realidad como es la realidad es que con su actual pareja tuvo un nuevo inicio y que la está cagando la está traicionando no está cumpliendo con los compromisos de pareja tres de oro invertido la está manipulando en algunos casos avaricia si avaricia haz de oros es la adquisición de algo actuando en forma inmoral el loco invertido bien entonces como es la relación del hombre acuario con su actual pareja bueno parece ser una relación bastante como te puedo decir me sale la palabra máscara como que es toda una fachada esa es la relación ha empezado una nueva relación con su actual pareja el nuevo inicio ocho de espadas invertido pero es todo la está traicionando es un falso amor esa es la realidad la cruda realidad tal y como es la carta del ataúd no está cumpliendo sus compromisos es más el ataúd no se está hablando de que probablemente la deje en un futuro una falta de moral la carta del loco y básicamente está con esta mujer o en esta relación hay mucha manipulación avaricia la carta a los ratones para conseguir determinados objetivos entre ellos puede ser económico haz de oros bien mamita como viene bien que siente pregunta número 4 que siente el por ella que siente el hombre acuario por su actual pareja que siente el por ella que siente el hombre acuario por su actual pareja repito hay preguntas que corresponden a un hombre acuario y otras preguntas que pueden responder a otro no necesariamente todas las preguntas corresponden a una misma persona sea del signo que sea en este caso acuario entonces entonces que siente el hombre acuario por su actual pareja que siente él por ella bien que siente él por ella el hombre acuario por su actual pareja bueno, vicios aburrimiento, tedio está aburrido de ella pero aún así trata de negociar algo la carta del 7 de bastos negociar una relación formal y de vuelta la carta del oso acá el tema del dinero la tranquilidad financiera fíjate, la tranquilidad, la lechuza invertida el oso, lo financiero para pasarla bien, para divertirse fíjate la felicidad que vuelve y anteriormente habíamos dicho nuevo inicio bueno es como que la primer carta fíjate, la felicidad que vuelve el 6 de copas este hombre en algunos casos volvió con esta mujer o reinició la relación o dijeron bueno empecemos de cero de vuelta pero en realidad este hombre lo hizo desde una actitud viciosa en realidad esta carta el 4 de copas invertido aparte de vicio nos habla de tedio y aburrimiento no le gusta a la mujer con la cual está sin embargo a pesar de que no le gusta trata de negociar fíjate nos habla de negociación de contrato de jugar limpio de debate para tener algo el mediador es como que el papa es el mediador el puente hacia lo sagrado y fíjate que es lo sagrado la fortaleza y puede ser la fortaleza económica como que le promete cambiar como que le promete que se va a portar bien buscar el diálogo la felicidad del pasado vamos a volver a ser pasados vamos a volver a ser felices como antes pero en realidad este hombre que siente por ella la ve como una fuente como un puente el papa para satisfacer sus vicios sus necesidades personales sus actitudes egoístas en realidad esta mujer lo aburre al hombre acuario 4 de copas invertido tedio aburrimiento bien un poquito de agua pregunta número 5 que siente ella por él que siente la actual mujer por el hombre acuario que siente mujer o pareja si es hombre acuario homosexual será hombre que siente ella por él la actual pareja por el hombre acuario que siente ella por él que siente ella por él que siente ella por él bueno la primera carta la rueda de la fortuna invertida nos habla víctima de uno mismo en parte ella siente que tiene mala suerte junto a este hombre pero en parte es como que dice la culpa es mía víctima de uno mismo trata de resolver dentro de lo que puede las cuestiones la sacerdotisa puede estar un tanto obsesionada con este hombre que le es indiferente la carta de la luna invertida que le trae problemas o conflictos pero un tanto es un tanto raro bueno como que quiere un nuevo comienzo con este hombre quiere otra oportunidad la carta de el trébol y si parece que está un poco obsesionada con este hombre y ella se da cuenta la carta de la rueda de la fortuna invertida nos habla de mala suerte de yeta interrupción e imprevisto pero también nos habla de víctima de uno mismo esta mujer es consciente de que como que dice bueno la culpa es mía la culpa es mía yo lo elegí se comporta de tal manera porque yo lo permito dice esta mujer aún así trata de resolver la relación los problemas que hay porque estaría un tanto obsesionada la carta del hombre invertido repito con este hombre que siente indiferencia hacia ella que le genera problemas obstáculos aún así quiere un nuevo comienzo quiere como como otra oportunidad con este hombre la carta del trébol nuevo comienzo la carta de la torre y bueno es lo que hay bien vamos con la siguiente la pregunta número 6 acá tengo el papelito cuál es el pronóstico a futuro de la relación entre el hombre acuario y su actual pareja cuál es el pronóstico a futuro de la relación entre el hombre acuario y su actual pareja ahora tengo que comer temprano porque mañana tengo hacerme los análisis entonces tengo que tener 12 horas de ayuno si no me dan para la mierda entonces ya mi vieja me hizo dos bifes un cacho carne y unos garbanzos me encantan los garbanzos con un chorrito de aceite y especias surtidas están buenísimos entonces cuál es el pronóstico a futuro de la relación entre el hombre acuario y su actual pareja y no me dan gases ¿eh? y eso que como cuando como garbanzos los porotos no me gustan los porotos manteca no pero los garbanzos me encantan las lentejas tampoco dentro de las legumbres me gusta el garbanzo entonces cuál es el pronóstico de la relación a futuro entre el hombre acuario y su actual pareja a ver bueno fíjate de vuelta el hombre acuario rey de espadas invertido engañoso malicioso una relación donde hay frustración el sol invertido apatía desgano no se dan pelota donde especialmente la mujer nueve de bastos del hombre acuario o la pareja resiste a este hombre un tanto descocado y a su vez como que esta persona en especial si es de fuego aries leo sagitario bueno este hombre fíjate engañando el zorro a esta otra persona de aries leo sagitario la engaña le genera fantasías la manipula esta persona si parece que no parece separación sino como que continúan en la misma como este hombre acuario no dándole ni cinco de bola a su pareja frustrado con su pareja engañándola su pareja el zorro engañándola su pareja resistiendo con fantasías que le induce a través de estos engaños el hombre acuario y un tanto desesperada su pareja el nueve de espadas invertido bueno continúa una relación un tanto caótica en algunos casos en los casos que aplique obviamente todas las mujeres o todas las personas que estén relacionadas con un hombre acuario no va a ser así obviamente en algunos aplica y en otros no en mayor o menor medida bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo